A todos mis amigas del sexto B, recuerden que Dios las ama. Porque canto y me gozó de este colapaz, la confianza que solo tú, solo tú me das. Porque canto y me gozó de este colapaz, la confianza que solo tú, solo tú me das. Solo tú me das, Jesús, solo tú me das, Jesús, solo tú me das. Gracias. Gracias. Gracias.